Durante el periodo vacacional de invierno, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes pondrá en vigor, como cada año, los descuentos para maestros y estudiantes que viajen a través del Autotransporte Federal de pasajeros o en el servicio ferroviario. De acuerdo con una circular de la Dirección General de Autotransporte Federal, los descuentos serán del 25 y 50% para maestros y estudiantes, respectivamente, y estarán vigentes hasta el 1 de enero de 2023. 3. Maestros y estudiantes deberán presentar credencial o constancia escolar. Estos deberán contener el nombre y sello de la escuela, nombre y fotografía del titular y, en su caso, número de cuenta o matrícula. Los descuentos se efectuarán para los servicios de primera y económico de Autotransporte Federal de pasajeros, así como el servicio público de transporte ferroviario de pasajeros en su modalidad de regular interurbano. Las quejas en lo concerniente a las tarifas ferroviarias deberán presentarse ante la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.